FANTASIC SHOW PRESENTA Danilo Carrera revela que le gusta que le preguntan acerca de Michelle Renaud. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, los actores de telenovela, Danilo Carrera y Michelle Renaud. Hasta el día de hoy siguen siendo de conversación el tema principal de muchas personas, pues incluso, aunque todo apunte que Danilo y Michelle han vuelto pero de manera secreta, o más bien más privado, han sido bastante los medios que continúan preguntando acerca del uno o del otro cuando se encuentran con el actor o la actriz. Para seguir avanzando, hay que recordar un par de cosas, siendo el pasado enero que ambos actores anunciaron a través de redes, tristemente, su ruptura y el final de su romance, asegurando que lo habían hecho en buenos términos, pues compartieron que intentaría mantener su amistad a pesar de cualquier ruptura y problema, aunque ambos han decidido no aclarar las especulaciones cuando se les cuestionaba sobre el otro. Se reveló que Danilo Carrera próximamente estará en la telenovela Volverte a Ver, siendo uno de los protagonistas de esta historia, por ello, fue entrevistado por hoy, en la cual curiosamente, se negó a hablar de su expareja y los rumores sobre el regreso de su noviazgo. Estoy muy contento, muy contento, me despierto con una sonrisa y estoy bien, tenga ahorita paz y estabilidad otra vez y mucho amor, contestaría textualmente, evitando nobrar a Michelle Renaud o mencionar si no tiene alguna relación sentimental con otra persona, aunque sería a principios de este mes que la actriz tuvo una reacción bastante similar a la de su ex novio, cuando la cuestionaron acerca de Danilo. La actriz fue abordada por la prensa y decidió hablar sobre el evento al cual había acudido, pero en el momento en que los reporteros la cuestionaron sobre su vida amorosa y el ecuatoriano, terminaría inmediatamente cualquier conversación, retirándose del espacio en donde se encontraba con la prensa. No obstante, los comunicadores le insistieron y ella decidió contestar de manera bastante contundente, ¿saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar, ya me di cuenta cómo funciona esto, yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no, y es que fue poco después de su ruptura, que ambos actores salieron a hablar y confrontar cualquier humor que existió en torno a las razones por las cuales terminaron su propio noviazgo. Esto debido a que el medio TV Notas aseguró que Danilo Carrera era un tipo soberbio, complicado, grosero, prepotente y era muy competitivo con la actriz, algo que como podemos saber es totalmente falso. Michelle Renaud compartió que en realidad ambos buscan cosas bastante diferentes, por lo cual tristemente ya no congeniaban como novios, pero sigue manteniendo cariño el uno por el otro, mencionando así, queremos cosas distintas, yo quiero una familia, hijos y él también, pero todavía no, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años, estoy adelantado en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia, mencionaría la actriz, pero dime, ¿ya sabías acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios, si quieres saber más acerca de Michelle Renaud y Danilo Carrera, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu like, para que así el algoritmo de YouTube nos ayude a encontrar más personas que disfruten de Michelle Renaud y Danilo Carrera, y quieran saber más de ellos, yo soy Cartu, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós. ¡Gracias!